Si estás corriendo a mí, deberés conseguir y recibir un mal, mal calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal calma Sigo corriendo o extiendo mis brazos para darte mucho amor con mis manos Te lo esperaba, compañía, hoy, pero quería verte a ti Con alguien más, ahora sé por qué, eh, existo en tu vida, te diré por qué Ta-ta-ta, ¿por qué? Ja-ja-ja, te diré por qué, eh, por qué Te diré por qué, ja-ja-ja, esto es mal calma Si estás corriendo a mí, deberés conseguir y recibir un mal, mal calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal calma Mira aquella esquina, la muerte vas a enfrentar, aguanta la respiración que es el final Te lo esperaba, otra cosa hoy, sé que lo harías feliz Con alguien más, ahora sé por qué, eh, existo en tu vida, te diré por qué Si estás corriendo a mí, deberés conseguir y recibir un mal, mal calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal calma Si estás corriendo a mí, deberés conseguir y recibir un mal, mal calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal calma Cómo te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!